Y para que estemos, para poder estar tranquilos, igual que... Claro, voy a poder estar con usted. Sí, porque después tiene que salir... Hay un amigo policía, igual que necesita... Me parece al chavo. Todos los momentos fueron difíciles. Cuando quedamos encerrados, yo creí que moría. Seguí lo que eso, ¿no? Los viajes... ¿Qué piensas de todo eso? De todos los que van a... No, no, no. ¿Tenía que pasar esto? ¿Se podía evitar esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque siempre el empleador... A guardar su dinero, a guardar su dinero... Y... ¿Y qué es lo que pasa? La parte obrera. ¿Qué es lo que pasa con la parte obrera? No, métete igual nomás. No es que está sonando el cerro. Pero métete igual, métete igual. Eso. Y no quiero ser polémico tampoco, pero estoy re caliente. Por eso también bajé. Por eso también bajé. Estoy súper contento porque nadie... No puede llegar algún amigo mío. ¡Viva Reca! ¡Viva! ¡Viva Reca! ¡Viva Reca! ¡Viva Reca! ¿O ustedes creen que estaba sentado esperando que llegaran las perforaciones? ¡No, compadre! Estaba corriendo. Estaba corriendo. Y así estoy de flaco. Ni me quedas. Yo soy mucho más corto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre tienen que pasar estas cosas para que sirva la elección. Creo que también el atletón nosotros queremos ir. Yo tengo muchas ganas de ir y también dar nuestro mensaje de vida. ¡Muchas gracias! Porque esto... Yo lo aseguro. Esto fue bien fuerte. No... 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 De eso ni siquiera que lo haga. O sea... Es muy fuerte. No, te prometo. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Te lo hago. Gracias. Nosotros acabamos en una reunión muy emocionante en realidad, el doctor Díaz no paraba de llorar. En una reunión muy emocionante, darnos cuenta de que había significado esto en un cierre de una experiencia que fue muy intensa. En ese sentido, nosotros vemos muy bien, y así lo conversábamos, la posibilidad de que los mineros vuelvan a la mina y hagan un cierre, un agradecimiento, lo que quieran expresar. Parecía completamente imposible, para ser honestos y transparentes, llenaría muchas horas. Yo diría que nosotros hemos pensado siempre que el escenario psicológico que ellos van a enfrentar en las semanas que están por venir es muy duro, y que muchos de ellos van a tener dificultades y van a necesitar ayuda que está dispuesta para ellos cuando esta cosa empiece a decantar en angustia o en manifestaciones más complejas. Entonces, estamos preparados para quedar con ellos y trabajar al menos durante los próximos seis meses, apoyando a ellos cada día desde este punto de vista psicológico. Gracias. 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 Gracias.